Hay que ir a ver el RAI Ya arrancamos igual, eh? Hay que ir a RAI Entonces supe que... ¿Puedo seguir con las preguntas de mí? Sí, obvio Panga, ¿me querés sentar acá? Dale Panga, estoy haciendo RAI ¿Cómo veo si se hizo el RAI? Sí que leí Leí tipo que alguien me dio la historia Y decía, María Dije, María, me cerro Yo tengo mi perfil privado ¿Cómo sería posible? ¿Por qué la vería, madre? No, no lo sé Ok, estamos Venga ¿Talción favorita? Cardigan de Taylor Swift ¿Talción favorita? Fabiola Andrea Chica Paranormal ¿A qué va a marcar? La de... La de Reggie es una mierda Igual me re gusta Hace rato, María, me cerro ¿Qué hacemos ahorita? Living to me and Michael Jackson Lo responde Cedo del Poder Creo que sacaste la pregunta ¿Eras para tarjetas? No, la inventé la pregunta No, la inventé la pregunta A ver, inventé la pregunta Sí, sí, sí Saludos a la flequilla contenta Habla de acá Habla de acá, ok A ver... Situación que te pone muy incómoda con las personas No tiene que ser novio o pareja ¿Cómo, cómo? No te escuché Situación que te pone muy incómoda con las personas ¿Cualquiera? Cualquiera ¿Con las personas? Con las personas en general Ponele cuando salís con alguien Y como que no se sabe quién paga Y como ese momento de decir tipo Ay, no pago yo, no yo, no yo Eso es obvio Silencio incómodo Eso es súper incómodo Ok, sigue Hola, gente ¿Cómo estás? Muchas gracias por... Isa, muchas gracias por esa sub Estoy así porque... Les explico Me saqué los brackets Y... Ay... ¿Qué pasó? Ay, yo nunca di la noticia en mi stream Eh, gracias, Tati Por esos beats No, qué pelotudo Los muestro el domingo Bueno, estoy así... Qué rando, no? Sí, sí, sí Estoy así porque... Estoy así porque... Me saqué los brackets Y no quiero que lo vean hasta el domingo Que subo el video ¿Por qué no me hicieron acordado? Milly, estoy en crisis Me declaré a mi mejor amigo Uh... Bien, bien, bancamos Bancamos igual, eh ¿Cómo respondió? ¿Cómo respondió? ¿Pero en crisis por qué? Pero si está en crisis es porque no salió bien, chicos No, no, capaz por miedo Ah, miedo, claro Claro ¿Por qué siempre hay que pensar en negativo? No Puedo con una preguntita La virginidad es una construcción cultural ¿Cultural? ¿Cultural? ¿Por qué? Sí Eh... Yo creo que no Porque hay un momento en el que dejas de ser virgen Tienes algo polémico Ah, no sé, creo que parezca muy polémico No sé, no sé No sé, no sé O sea, tiene como una sobrevaloración muy cultural La que no responde Tranqui, tranqui Mano, fuerza Es por miedo ¡Vamos! ¡Vamos! Vamo acá a responder No vamos por todo, eh Ay... ¿Es tuyo? Sí ¿Es gracias por el outfit? ¿Quién tiene que responder qué? Gracias, Billy, por el outfit Eh... ¿Quién no responde? porque tiene miedo, no entendí. Ah, el chat, la declaración de... De amor. La declaración jurada. Te hacemos las preguntas en un minuto. A vos. Magi, gracias por esta sub, dale. A vos, poné el cronómetro. Preguntas en un minuto, dale. Uy, ponlo en un minuto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Quién dio beat? A ver, a ver, estaba cortada. Ay, Sofía, ¿ustedes tienen el iPhone en inglés? Pasita, gracias por los 200 bits. Sabes que Sofía lo tiene en inglés, verdad. Gracias por esos bits, Pasita, te amo mucho. ¿Quién tiene el iPhone en inglés? Me acuerdo que Sofía lo tiene. Si ustedes las invitaran a venir a España, vendrían... ¡Oh, eso es obvio! ¡Yo voy, así! Todas, 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 todas. Ya estoy llegando. Bueno, preguntas en un minuto, ¿ok? ¿Puedo contestar? No puedo contestar. No, sí o no. Sí o no, pero sí o no. Claro. Pero Miri, ponete una situación ahí. Esto me lo tengo yo acá, para que me escuchen. Ok, dale. Y ya. Nada. ¿Cagaste hoy? No. ¿Te estás divirtiendo? Sí. ¿Te tiraste un pedo hoy? Sí. ¿Tenías solo la pata? No. ¿Tenés ganas de coger hoy? No sé. No, a mí no. Sí. ¿Te gusta cómo te quedaron tus dientes? Sí. Sí. ¿Tenés ganas de que sea lo mismo mostrarlo? Sí. ¿Te dolió en el dentista? Un poquí... Sí. ¿Sentís que hubo un cambio? Sí. Vale, pero... ¿Saldrías hoy? Sí. ¿Realmente? Bienvenidos. ¿Te gusta mucho hacer stream? Sí. ¿Togarías alcohol? No. ¿Tenés futuro de Takandante? Sí. ¿Te gustaría ser actriz? Sí. ¿En dónde? Ah, no. Claro. ¿Viajar? Sí. Me quedas sin. Sí. ¿Tendrías una mascota en tu departamento? Sí. ¿Cuál? ¿Un perro? ¿Un gato? Sí. Sí. Listo. Ahora, pupi. ¿Qué vamos pasando? Por él, tío. Dale. Y... Ya. ¿Te gusta alguien? Sí. ¿Llamaste anoche? Sí. ¿Llamaste anoche? ¿Estás divertida ahora? Sí. ¿Tuviste un lindo día? Sí. ¿Ayer fue un lindo día? Sí. ¿Ayer fue una linda noche? Sí. ¿Fue el cine ayer? Sí. Bueno. ¿Hoy querés salir? Sí. Sí. ¿Cuánto? No. 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 ¿Tenés perfume puesto? Sí. ¿Me querés robar esos dentés? Sí. ¿Te gusta premiar? Sí. ¿Te gusta premiar? ¿Te gusta premiar? ¿Te cae bien a mí? Sí. ¿Te cae bien a mí? ¿Te imaginas que no? No. 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 ¿Estás lejos de Sofi? Sí. ¿Te gusta tu casita? Sí. ¿Tu casita? Miren. Sencilla. 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 Perfecta. Perfecta para mi amor. Bueno. ¿Empezamos? Sí. Ya. ¿Te viste con el de la gimnasio? No. No, no, no. ¿Te cogiste en la gimnasio alguna vez? No, no, no. No. No que en el Sport Club me cancela, boluda. No, claro. Me baja la suscripción. ¿Te gusta también? No. ¿Cogiste ayer? No. ¿En la semana? No. ¿En el mes? Ay, no me acuerdo. Ay, ¿cómo que no? ¿Pero tú? No, acá va a empezar el mes. No, no. El mes pasado. Sí. ¿Te gustan mis azulejos? Sí, me encantan. ¿Tenías el viaje de Nosotras 5? Sí. ¿Te mudarías con Cami? No, la haría con ninguna amiga. No, no, no. No, no, no. Ay, ¿te estás virtiendo ahora? Sí, sí, sí. ¿La pasás bien cuando te juntás con Cami y con Milly? Sí. ¿Te gustó el sushi? Sí. ¿Te harás salido hoy? No. ¿Pupi te calló bien? Sí. ¿Ya conocías a Pupi? Sí. Ok. ¿Qué tenían con los azulejos? ¿Hiciste caca hoy? No. ¿Te tiraste un pedito? No. Ya está, terminó. Terminó el minuto. Te tiraste un pedito. Claro, claro. Es tipo chiquito. No. ¿Qué vas muy chiquitito? Eh, voy a hacer por eso zoom. De ahí, eh, goles no veo. Tienes que agarrar el mic. Ok, yo sí. ¿Soy ahí o estoy lejos? Sí. ¿Y ya? ¿Te gusta Pedro? Sí. ¿Lo hagas mucho? Sí. ¿Cogiste ayer? Sí. ¿Cogiste hoy? No. ¿Vas a coger hoy? Puede ser. ¿Vas a dormir con Pedro hoy? Sí. Ah, me estoy re cansada. ¿Quieres un hijo con Pedro? Más adelante, sí. ¿Te casarías? Sí, re. ¿Te querías salir sola? Sí. ¿Tendrías una mascota con Pedro? Sí. ¿Te cae bien la familia de Pedro? Sí, re. ¿Las hermanas? Sí. ¿Estás divertida ahora? Sí, re. ¿Cómo te cayó Pupi? Ah, no. ¿Pupi se cayó bien? Sí. Miri, ¿te cae bien? No. ¿Alguna vez tuviste un susto de embarazo? Sí. Sí. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Me descolocó. Dale, loco, digan algo. No, ya me caí. Ya me caí, ya me caí. ¿Te bañaste hoy? Sí. ¿Te caigaste hoy? Creo que sí, sí. ¿Te tiraste un pedo hoy? No, no, pedos no. ¿Te gustó el sushi? Sí, me encantó. ¿Querés salir? No. ¿Tienes ganas de salir? No. ¿Podrías salir? No. No, no. No, no. No, que me maten. Angie puso que muestres tus dientes o te bloquea. ¿Quién es Angie? Angie Velasco. ¡Ah, está Angie! ¡Angie, no lo habíamos grabado hasta el domingo! ¡Puta! No, te mando una foto si querés. ¿Está enganchado el mic? ¿Con algo? Ah, sí. Estaba como dando la vuelta. Ah. ¿Con qué? Sí, para atrás del monitor. No, no. ¡Ah, no! Tranquil, llega acá. No, dime quién es Angie y por qué, boluda. ¿Capaz es otra Angie? ¿Qué sé yo? Tenélo vos porque si no te entienden. Y ya. ¿A mí? Sí, ¿te gusto yo? Sí. ¿Te casarías conmigo? Sí. ¿Te querías vivir conmigo? Sí. ¿Te querías vivir conmigo? Sí. ¿Te tiraste un pedo? No. No. ¿Tenés la pata? No. No. ¿Te querías ser actriz? ¿Qué, qué? ¿Te gustaría ser actriz? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Te cae bien Camimiti? Sí. ¿Te cae bien Pupi? Sí. ¿Te cae bien Pupi? ¿Te cae bien Mili? No. ¿Te gusta Mili? No. Sí. ¿Alguna vez tuviste algún asusto de embarazo? Sí. ¿Un asusto? ¿Un asusto? Pupi dale, pregúntame. ¿Te querés ir de viaje? Sí. ¿Te cae algo? Sí. ¿Te caes? ¿Te despilaste? Tengo definitiva. Yo también. Uh, gente me despilé, voy a acotar ahora. Me acordé por eso. ¿Sos feliz? Sí. Awww. Awww. ¿Tendrías? ¿Tendrías una mascota acá? Sí. No, acá no. Acá tiene el Tamagotchi. Ah, el Tamagotchi. No, porque no tengo balcón. Entonces me quedaría el olor concentrado. Bueno. Mostrame, no puedo vivir siguiendo así, mandame una foto. A ver dónde tengo mi celo. ¿Ahí no es ese? Ah, es ese, amiga. Muy bien, muy bien. Es ese. Muy astuto. Es ese. ¿Te puedo poner un vasito de agua? No. Uh, amiga. No podés. No podés. No. No. No, no. Chicas, soy la peor. ¿Alguien quiere algo de tomar? La peor, Jos? Dale. Trae agua. ¿Cómo anda la people? Vamos a traer un poco de data. Milagros, venís ya para acá. ¿Qué hiciste ayer? Me estabas la bolida. Yo sé lo que hiciste ayer. No, mentira, mentira, mentira. Hola, pupi. ¿Cómo estás vos? Yo bien. Chena. Mal. Pupi, ¿qué tal los dientes? Le quedaron muy bien. Ya van a ver. Van a ver, van a ir. Las amo. Yo más. Pasita. Pupi contaba los dientes. Le quedaron muy bien. Solamente puedo decir eso. Porque más que eso, no puedo decirlo igual. Hola, pupi. ¿Qué tal tu vida? Mira, ¿qué andamos? ¿Qué andamos, gente? Estoy viendo qué hacer de mi vida, como siempre. Pupi siempre levantando la pala. Ay, pupi. Hablando de eso... Hoy no levanté la pala. No hice las cosas de la facultad, gente. ¿Qué onda? ¿A dónde fue Mili? Al mío abajo. ¿Qué pasa? Sus necesidades. Fue hasta el barrio en medio del estrés. Dale, le pido a mandar a... Vamos a mandar a... A ver si... A dar la foto. Mira... ¿Dónde es sobre Argentina? De Buenos Aires, Pupi y de Córdoba. Uh, a traer agüita. ¡Uh, uh, uh! Pese a cerrar el micrófono. Le levantó la pala. Ah, me está dando la mente. Evo, a mí también está muy celo. Y el agua. Chicas, perdón. Es lo que tengo para... Sando, amiga. Pupi, prendes hoy, sí. Más tarde. Pupi, pero bajas a Mili sin brackets. Sí, obvio. Me queda muy lindo. Y ustedes no la pueden ver. No te dicen. No te dicen. Bueno, seguimos con las preguntillas. Mira, mire dónde es el cabullo. No podés contarle al sol. Sí, pero no voy a usarlo acá. Así que... O lo cuento... Mira, más tarde. Para contar lo de la depilation. Ah, amiga. ¿Qué te pasó? Debatamos todos lo que pasó hoy. Dale. Fue algo muy grave lo que me pasó. ¿Qué te hicieron? Gente, me fui a depilar. A ver. Y subí foto. Mirá mi Instagram. ¿Eh? ¿Qué foto? Se está creyendo. Ah. Como que se hubiera de los buracos. Ah. No te creo, trolla. Ah, ¿le mandaste recién? Sí, le mandé. Pero no me contestó. ¿Vas a la foto que mandaste? Se fue al baño específicamente a sacarle la foto. La pic. Ay, qué tierno. Ah, como pise encima. A ver, una paja ir al baño. No me subió nada. ¿Cómo chacás Millicent Brackets? ¿Se siente la intrancia? Eh, no. Lo probamos hoy. No. ¿Subiste algo? Siento como que se me arriesgaran un poco más los... No. Mis labios. Claro. No subiste nada. Que me acuerdo que fue como lo raro que sentí. La primera vez que le di un beso. Porque no sé si había chapado con el de Brackets antes. Y... Es como que... Cuando chaparon por primera vez Millicent tenia el abrazo. Sí, sí, sí. ¿Vos lo hace? ¿Cuántos tenias? ¿Cuántos tenias? ¿Cuántos años? ¿Por qué años? ¿Por qué años? Me encantaría bailar tanto un día. Me encantaría. ¿Cómo chapan Millicent Brackets? No sé si chaparon. ¿Chaparon? ¿Chaparon? Sí, porque lo probamos. ¿Ahí? Sí, lo probamos. ¿Cómo lo probamos? Hicimos la prueba completa. ¿Pero preguntaron eso? Prueba de besito y prueba de chape, chape. Es como que no sentí la diferencia. ¿No? Y pasa que ya te habías acostumbrado. Ya hemos acostumbrado. Bueno, lo voy a decir, gente. Hoy me fui a depilar. Me fui a depilar, amiga. A depilar, cagado con la pala, ¿entendés? Me fui a depilar. ¿Y qué pasó? Y hace mucho que no me depilaba con cera, porque la mina de la definitiva no tenía turno. Y dije, ya está. Tengo que ir por la cera. Por la cerámica tengo que ir. No, amiga, pero cera no te sirve si después te haces la definitiva. No, amiga, pará, tranqui. La quiero tener peloncha. No, peloncha. ¿Y atrás? ¿Y atrás? No teníamos turno todavía. Claro. Bueno, no importa. Me atiende la mina, que es la mina que me dijo, Uy, ¿cómo estamos? Tipo, vieron que les había contado, ¿no? ¿Ves a decirme que te dijo eso? ¿Pero hace mil, bolado? ¿La vez de Maroflata? Sí, la vez de Maroflata me dijo, me dijo, ¡No te depilabas hace mucho, eh! Y yo tipo, pará. Te depilabas de la posta. Yo digo, pará, un poco. Bueno. Aparte es la idea, ¿no? Me atiende... Claro, me atiende esta y le digo, por favor que me atiende a esta, diga a Sopi. Sopi me dice, no. ¿La Maya? ¿La que te dijo eso? Sí, bolado. Ya me conociste. Estaba con ese sector, ¿entendés? Y también me dice, no, no creo que trabaje, bolado, porque fue hace mucho. Y me dice, no. Fue... Iba Nati cuando Nati tenía treinta y dos mil. Y la chica ya es cosa. Claro. Te preguntaba antes. Te sigues nada. Pero vos no querés normal una persona. Sí, claro. Capaz que ya ni existía la vida. Pero bueno. Y yo le dije, ¿qué pasa? No, no, entonces no me depilabas. Y no. No, no quiero que alguien más me vea la chuche. Ay, la chuchona. ¿Ves qué pasó? Bueno, por función que, nada. Le digo, por favor, quería empezar con el bozo y las cejas. ¿Entendés? Sí. Entonces la mía me dice, bueno, primero pelvis. No. ¿Primero pelvis? No, por favor. Te lo sacás de encima. Sí, mejor, mejor. Pero lo primero es lo peor. Claro, después lo otro lo sentís más, tipo. Exacto. No, después pará. Después te voy a decir lo que me dijo de eso. Entonces le digo, bueno. Me dice, ¿vos cómo te depilabas cosas? Le digo, no, yo siempre con maquillita me depiló. Y le digo, mirá cómo tengo. Serías una selva amazonas. Esperá, no tenía tanto. Pero bueno, no. Sí, mentira. Me dice, le digo, mirá cómo te me dice, ah, claro. Los pelos salen así con la chile. Ah, ¿sí te digo? Sí, porque pasa que cada vez que te pasan de chile se multiplican los pelos. Sí, obvio, obvio. Por eso. Me dice, los pelos salen así con la chile te va a doler. Por eso te digo, claramente. Entonces, nada, me dice, bueno, abriete como un sapo. Entonces me abrí. Como un pollo. Me abrí como un pollo, así a despido. Ah, qué lindo momento. Ay, perdón. Tenemos detalles y todo, me encanta. Ay, acá detalles. Sí, hambre. Y, nada, me empieza a poner la cera. Y le digo, ay, ¿puede ser despacito? Ay, no, es peor despacito. Claro. Tiene que ser así. Y me dijo, ay, no. Es peor despacito, te va a doler más. Es fuerte, yo te voy a decir. Tiro, respirás profundo. Y tú que estabas quedando esto al lado. Sí, sí, yo escuchaba como a mí le decía, ¿puedes ser despacio? Y después grita y dice, uy. Y dice, no, parecía cualquier cosa. A mí parecía que estaba cogiendo con otra persona. Literal. Entonces, cuando me tira, me dice, bueno. ¡Ah! Así dice. La chica. La chica dice. No le dijiste A. No le dijiste A. Uy. Uy. Dijo, uy. Yo me sorprendo porque dijo, uy. Y luego dijo, ah. Claro, lo armaron. La chica dice, uy. Cuando me daba la chica. Uy. Uy. Bueno, me tarde dijo, uy. Pará. Te cerraste. Te cerraste como una almeja. Me cerré. Me cerré como una almeja, boluda. Y la mía tuve que agarrar mis piernas. Fuerza, abrí la almeja de nuevo. Sí, a mí le costó abrir la almeja. Y volvió a cerrarme. Y después me dijo, bueno, viste, la primera duele. Porque hay que sacar la primera. Espera. Bueno, y después me ponen la otra. Y lo mismo. Almeja de nuevo. Pero ahí. Uy, de nuevo. En las dos, en las tres, boluda. Me quique en las tres, pobre chica, boluda. Bueno. O sea, me quiejo. Me hicieron una almeja. Volvó así. Para, para arriba. Me hice, trac. Y bueno. Y ahí, nada, de nuevo. Y cuando me hice, bueno, ya traigo. Ay, gracias, boluda. Ay, no. Me quedo uno. Me quedo acá, al costado. Voy a repasar. Y me repaso toda, boluda. Me repaso ese pedazo. Y yo, es que la reporona. Y te hablaban entonces. La peor. Sí, era buena banda. Te charlabas. Te charlas. Claro, porque por ahí te hacen charla como para que vos no pienses. Claro, claro. Tirar la concha. Eh, no. Sí, sí. Me charlaba, me decía ir. ¿Qué te contabas? Me decía ir a dónde te vas. Acá me hice buena. Claro, sí, estaba en charla. Sí, me daba charla. Para que penses en lo que vos. Porque me dijo, ¿y por qué te depilaste? Y yo dije, bueno. Porque estoy peloncha. ¿Por qué te depilaste pronto? Sí. ¿Qué le importa? Y yo le dije, ah, loco. Me quiero depilar todas. Sácame todo. Así le dije. Así. Y nada, mirá. Le dije, no. Me voy a la playita. Me dice, uh. Te vas a la playita. Te escapás del frío. Te vas a la playita. Y yo le dije, sí. Y bueno. Nada, esto. Después me despido acá. Cuando me estaba depilando acá, me dice, esto no es nada en comparación con abajo. Claro. Me dijo eso. Me dijo, esto no es nada en comparación con lo de abajo, el dolor. Y yo le digo, no, no, no. Está bien. Para y acá te dijo también las escuelas que siempre te piso todo. A ver. Sigaron bien, pero fue bien. Esto sí se puede ver, mi amigo. Claro, boluda. No tenés nada en la cabeza. No, el domingo hay que revelarlo. Ahí está. Están lindas. Están lindas. Están lindas. Eso. Después me puso el talquito y ahí yo, oh. Me calmo y después me fui. Y nada más. Tiro de cola también hiciste. ¿Qué? Tiro de cola. Le había pedido, pero no me hizo. No. Eso es lo que quiso. Le dio paja, boluda. No, dijo, no quiero ver vas a estar negras. ¿Vas a estar negras? ¿Vas a estar negras? ¿Vas a estar negras? En serio, sí. Vos mandale todo. Le dije, no lo puse, pero vos mandale. Me dijo, bueno. Y no me hizo. Me dio paja, amigo. Sí, bueno, yo también estaba. Mira, me quedo inflamada. Me quedo en ese color del tulip. Me quedo. Inflamadísima. Y después, ¿qué más hizo hoy? Me vi con mi mamá. Le mostré a mi mamá para el video. Todo. ¿La concha? Me quedo raro enganchado del tema. Me quedo raro enganchado del tema. Pasivo y vas a presa azul. Y tenía que chequear que te vayan depilado a mi. Hoy le dije a mi mamá, me depilé también. Me dijo, a mi me dolió. Y a mi no, porque nunca me depilé. Mi mamá es lampiña, no tiene pelo. ¿Vieron esa gente que no tiene pelo? Mi hermana es así, boludo. Yo estoy sin pelo. Yo tengo penes en donde quieras, menos en la cabeza. En la cabeza es el único lugar donde no tengo pelo, boludo. Donde deberías tenerlo. No lo tengo, boludo. Pero menos mal que existe la depilación definitiva. A mi me salvó la vida. Cera. Yo con Trac. No, yo con Trac. No, mira, hace mal. Ahí está. Ahí me lo dejan enterranado, como un pollo de frío. Pero ahora que me está haciendo la definitiva, casi no sale, ¿entendés? Igual es con Gillette también, porque si no, no te sirve. ¿Vos? ¿Cera? Yo con vino. No, cera y la... Ya con cera nunca pude. Sí, con vino. Con B, no tiene. Ahí se tira ahí un poco. Se tira un poco el pinotín, todo pasa en la chile. ¿Quién es ese Ea2? Qué pelotudo. ¿Quién sabe bailar un tango más pelotudas en serio? Chicos, no sabemos bailar tango. ¿Qué querés que haga? ¿Que invente? ¿Qué querés que haga? Vení, vení a enseñarnos. Bien bonito. Bueno, ¿no les duele volar cuando se depilaran? Sí, obvio. Sí, una banda. Pero a Miriam, ¿no hacen así y no cierran con malmeja? La depilación con cera sí, pero... Cerrado con malmeja. No, yo no cierro con malmeja. Nadie hace eso, solo bombi. Pasa que están acostumbradas. Vos hace mucho no te depilabas con cera. Claro, sí, con cera hace mucho. ¿Cuándo has podido ganar plata? En 2014. ¡Enero! 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 Pero las razones estaban potentes. Claro, pero me despido 5 chiles y otro boludo. Por eso. En 2014. Claro, yo también. Yo solamente una vez probé nunca más en mi puta vida. Es que a Miriam es muy doloroso. Nunca. Muy doloroso. Es más, igual... Igual... Sí, después a Miriam me quedo como pompi de bebé. Fui. Fui y me quería... Y me fui. O sea, fui. 5 minutos. Me hizo una parte. Y dije, no podemos. Y me fui. ¡Ay, Miriam! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mentira. Mentira. Ni siquiera la mitad. O sea... Me fui. Me hizo... ¡Uy, no me fui! Me hizo un labio. No, nada. Ay, ¿qué le dije hoy? Cuando me estaba poniendo esta hora. Ahora, te quedas peinado, boludo. Me dije... Claro, cuando ya estás así no te podés. ¿Qué le dijo? ¿Me puedo ir, Lesslie? ¿Vos te crees que la hiciera puesta? ¿Vos te crees que la hiciera puesta? ¿Vos te crees que la hiciera puesta? Se cobró la mitad pero... No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. No, es que no hay explicación literal. O sea, no hay explicación del dolor de acá. No, no. No, yo no iba a sufrir lo que había sufrido. Así que chau. Era una sega. ¿Vos te pillaste en... ¿En corda? En corda, sí. Ah, acá más traca. Ah, era distinto. Ah, era distinto. Se cambió la calidad con el tiempo y la tecnología. Claro. No, no, no. No, no, no. Por eso pasé a Definitiva. Sí, a mí es lo mejor. Sí, sí, sí. Yo tendría que hacer los brochitos también, pero no. ¿Te harías los brazos? Ay, a mí me jode los brazos. No. A mí no me jode, pero hay gente que se despida. Es el lugar donde menos pelo tengo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y después empezó a hacer la Definitiva de las axilas, porque chivabas muchísimo. Es igual, boluda. Sí. Esa es la corporal de las hormonas. Pero la Definitiva, pero claro, no tiene nada que ver con chivar. El pelo no te hace chivar. Pensé eso. Mamma mía. Bueno, ahora saco una carta. Para descomprimir la cara. ¿Cómo salió todo esto? Ah, fue porque vos conté lo tuyo. ¿Cómo te llevas diciendo a Nan en un encuentro sensible sexual? ¿Qué sentís cuando lo usás? ¿Cuándo decís no? ¿Cuándo decís no? ¡PODER! Espera, ¿cómo te llevas diciendo que no? ¿Y si no querés más? Claro. ¿Decís que no? Diciendo que no, trato. Chau. A ver. O es que nunca digo que no. Pero... Eh... ¿Qué aspectos relacionados al sexo te gustaría naturalizar? ¿Cuáles no? No entiendo. Tele... Las relaciones requieren 100% de honestidad verdadera o falso. ¿En qué tiempo de relaciones cobra más fuerza esta idea? Honestidad. Siempre odio. En todo el tiempo de la relación. Si no... Para mí, o sea, en todo el tiempo pero avance al principio también. ¿Qué opinan ustedes? No se necesita. Porque si ya arrancás medio con mentiras y qué sé yo... Claro, ¿te arrancás con el pie izquierdo? Claro. O arrancás con la pati izquierda y te trabajas con el pie izquierdo. O sea, obviamente en todas las relaciones pero... Sí. Pero ¿cuánto más fuerza tienes desde el principio? Para mí sí. O sea, porque ya desde el principio que te mienten es como, me voy a mentir todo el tiempo, me voy a tomar una relación. Con el estirado vale. Muy bien, chicos. Muy bien. Imagínate que por un día vivimos la vida del otro o la otra persona. ¿Qué sería lo primero que harías en mi lugar? Elegir a un jugador para que responda esta pregunta. Todas las respondemos siendo vos. Ok. Vale. Y después yo paso la carta y así sucesivamente. Dale. Me alarga. Me alarga. Nosotras decimos que... Vos, claro. Ok. Vos. Verás de la chuchi. La chuchi de pila. ¡Dame la chuchi de pila! ¿Qué harías yo si fuera vos? Sí. Ay, para que respondan todas porque quiero empezar uno. No. Eh... Yo haría un vlog... Haciendo un trial. ¡Piaomi! Viajar a Los Ángeles. Ok, Paco. Yo... No sé qué decir. No sé, no se me ocurra lo literal. ¿Ustedes, gente? Besaría Sofía. ¿Eh? Leí el chat. Ah, ok. Ok. Ay, no sé. Ay, no sé. Ah, me haces ir aburrido a mi vida. No, pero si estoy todo el tiempo con vos, no sé. Quedaría siendo vos. Si estás todo el tiempo con vos. Si estás todo el tiempo con vos. ¿Sabes hacer caca, boluda? No, bueno. Me gustaría hacer vos para poder hacer caca. No, pero ahora es que yo no vale. Bueno, entonces no. Ay, ya sé. Usaría todas tus zapatillas porque me entrarían. Porque llegó en mi talla y no puedo usarlas. Exacto. Ahí está. Yo me haría los periches de colores de nuevo. No, pero ahí me haría un montón. No, pero... Quizás día. Bueno, ponele que estamos las preguntas. Apañarme todos los días. Bueno, a ver. Tengo una cartita. A ver... No, ser creativa podés ser como vos. Estamos todos creativas en cierto modo. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Ay, conocerlas a Dios. ¿Hay alguna pregunta que te hubiese gustado que esté en el juego? Ah, es tipo para la... No, 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 no. Ay, amiga, justo agarraste eso. La puta madre. Vale, solamente yo voy a agarrar esa. Encima yo no leí. Sí, ya fue. Esta ya la leímos, bueno. ¿Cómo te llevas diciendo no? Ay, Mili, me... Pero no la pongas. No, Mili, yo separé todas. No, Mili siempre hacía la misma pelotuda. La virginidad es una cosa. Ah, me va a agarrar a Dios. ¿Eso ya lo habías leído? Sí. ¿Qué aspectos relacionados al sexo te gustó? Sí, naturalizé. Ay, boluda, ¿qué hiciste con las cartas? A ver, esas, las delato son. ¿Con cuántas personas saliste...? Ay, me caí toda. ¿A qué pasó? Me maté. Me maté, amiga. Me maté. ¿Con cuántas personas saliste gracias a las aplicaciones de citas o las redes sociales? Todos los jugadores deben responder. Eh... ¿Redes sociales? Una, creo. Yo una. Una o dos, con L. No, creo que una. Es que... Me sigue pensando. No, yo cada persona siempre las conocí en persona. Claro. O sea, por ahí... Nunca me vi con alguien que conocía las redes. Ay, nos vemos en la dos camas, en mi vida jamás. Claro. Claro, yo también. Como que ya las conocí a Dante. O sea, la cita era para... Delante las redes, pero no las conocí a Dante. Nunca vi. Yo conoz... Ah, es verdad. No, no lo conocí en las redes. Ah, sí. No, no lo conocí en las redes yo. No, yo sí. Yo no. Yo sí. Yo no, porque lo vi en un boliche antes. Nos cuenta. Está Betty. Hola, mami. Hola, Betty. Hola, Betty. Hola, Betty. Se metió. Hola, Betty. ¿Vos respondiste? Hola, Betty. Que me jugó algo. Bien, y vos. Bien, y vos, Betty. Mi lista. Estoy acá, mami. Estoy acá abajo. No entendía nada. Qué escándalo. Hola, Betty. ¿Cómo estás? Bueno, dale. Seguimos. Sacó una carta. ¿Por qué estás así? Porque, mami, nadie vio mis dientes y quiero subir el video el domingo. Hola, Sofie. Hola, Betty. Hola, Betty. Ya tenía todo personalizado. Me encantó, me encantó. Dice, querer controlar todo en un encuentro sexual suele ser un inhibidor. ¿Qué te ayuda a relajarte? Creo que no escucharon nada porque yo tampoco me huyé. Querer controlar todo en un encuentro sexual suele ser inhibidor. ¿Qué te ayuda a relajarte? Es verdad. Para mí, jugar un tamagotchi. Fuego un tamagotchi, me relajo y troca. ¿Qué te ayuda? Estoy pensando mucho, cierro los ojos y reactivo. Para mí, sinceramente, el alcohol te sirve. Ah, ya, es lo mismo, sí. No, es en el encuentro sexual. Y bueno, está bien. Claro, en el encuentro sexual te tomás algo. Te tomás algo como que tomás algo. Tomás un trago, dos tragos, tres tragos. En el momento tenés controlar la situación en donde vas. Claro. Y voy a poner un hombre cuando está en el momento queriendo no acabar. Ejemplo, ¿entendés? En cómo te relajás. A eso se refiere. Pensás en otra cosa. Pensás en otra cosa. A ver si estás como en la situación y... Claro. Algo. Y empezás por estar tenso. Entonces dices cómo te relajás en ese momento. Yo cierro los ojos y fluyo. Claro. No, pensar en otra cosa. ¿Qué sacás? Es una que yo había mucho. ¿Qué título de película o canción le pondrías a tu última relación? Fá bueno. ¿Escucharon, gente? ¿Qué título? Milly, te queremos ver. Mami, ¿no entendés que no puedo? Mami, respetá mi identidad que es esta hora. ¿Qué título de película o canción le pondrías a tu última relación? Ustedes también digan chat. Evo, hoy fuimos a merendar con los papás de Billy y la obligaron a sacarse el tamago chico. ¡Ay, sí! Me olvidaron a sacarme esto. Yo estaba diciendo, no, dejame así, dejame así. ¡Sacatelo que te des el pelo divino! ¡Sacatelo! Digo, no, mami, estoy bien, estoy... No respetá tu nueva identidad, no es? O sea, vos ahora me venís así. Pero los barqueros no los tenía... ¿Los barqueros? No los tenías así. Se equivocó tipo con el... Brackets. ¿Puedes poner? Sí, Brackets. Ok. Bueno. ¿Qué título le pondrías o película a tu última relación? Me lo dijiste muy mal. ¡Ay, porra! ¿Qué título? ¿Qué título de canción o de película te pondrías a tu relación? Ah, uno que ya existe. ¡Claro! Sí, yo creo que... Uno de Taylor Swift. ¡Dale, decilo! Todo lo que tienes que hacer es decir sí. ¿Cómo, abuela? Hablas como una batota en la boca. ¿Cómo? Todo lo que tienes que hacer es decir sí. Esta es Miri. Sí. Yo... ¿Qué extraño es el amor? ¡Epa! Es muy profundo eso. Sí, es muy profundo mal. Vamos a ayudarme a ver. Titanic. Titanic. Se había muerto. ¿Es la nuestra? Sí. Ahí. Puede responder Cami antes que yo, viste. Es un poco. Ah, pero ese es título de peli. Claro, puede ser de peli o canción. Ah, puede ser de peli. Es verdad, puede ser de peli también. ¿Cuál? Peli... Para mí la mía con Sofi es... ¿Qué te hago? El milhojas de papa. No, no me voy a sacar el... Ya habíamos quedado que me ibas a hacer milhojas de papa, ¿no? No me voy a sacar esto porque me ibas a hacer milhojas de papa, ¿ok? No me sobornes. Ay, me re bugué y quería decir algo. El mío con Sofi... Locura de amor en Las Vegas. Es que no me acuerdo. Esa era. Yo el 27 de junio. Ay, no sé, chicos, pero quiero decir una después. Cuando se me ocurra alguna después la puedo volver a decir. Ok, está bien, te la perdonamos. La paso. ¡EU! ¡Somos 1100 personas! ¡No! ¡No! ¡No, me loco, dale! ¡No, me loco, dale! ¡No, me loco, dale! ¿Por qué te van a boludear? Loquita. Loquita. Somos un cast, somos un cast, tío. Loquita. ¡No, Mili! ¿Quieres que todas las cartas? Todas las cartas se cayeron. Todas. Seguimos. Tomá. Si somos 1100. Y de ahí... bueno, seguimos, seguimos. Ay, me pijé encima. O sea, no puedo más. Salás de la cartita. Creo que se me explota la cartita. ¿Vos sacaste cartas? No, no, no. La has terminado de los cinco acá. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vos me los quemó esos símbolos. Es como para darte cuenta. Te la dejó. Sí, deja la carta. Me la llevo a mi casa. Me la vas a tomar. Así, boluda. A ver, vos mirá y sacate una cartita. Y sí, también Sí, obvio, sí, re Pero me desconcertó No me lo esperaba ¿Qué harías para impresionar a una persona en una primera cita? Mi mamá te puso Disfruté el mientras tanto con Pedro Pero mientras tanto no, es un para siempre ¡Oh, qué lindo! ¿Qué harías para impresionar? Ay, el goce se miró ¿Qué harías para impresionar? ¿En tipo actuar? ¿Tipo alguna acción? Puede ser, hacer, decir Hacer, decir, actuar, outfit, hold Sí, obvio Iría como un buen outfit ¿Cómo es un buen outfit? Un buen outfit para ir a una cita Primera cita Si es en un bar ¿Te pongo la situación? A ver, pero acá Vos ponía las situaciones y que Miri vaya a responder Te digo, primera cita Estás acá de conocer al chabón Te invito a salir, no sé qué Primera cita Sí Es en... Es una broma No, pero se están riendo Tengo quejar como para acá ¿Qué? Ay, pero siempre no existen Ay, no No Es una broma Yo con Titi Hace 44 años 44 años es un montón ¿Sabes qué tando? Una banda Ven que sí existe Sí Sí existe A mí No le rompas el corazón A una chica que recibe en pieza Una chica de 22 años Es 44 años 44 años es un montón Sí, estoy contando Un aplauso Un aplauso ¡Qué matrimonio, carajo! ¡Qué matrimonio! Y el familión que se armaron, chicos Las nenas No, no, no Tres hermosas hijas Un perro que no ladra No se dice nada Peces que los mataron Y la tortuga La tortuga Y la tortuga Fuso, siempre que encuentres tu alma gemera Obvio Obvio, sí Bueno, te digo Situación Te voy a decir un outfit Y vos tenés que decir ¿Qué te pondrías, ok? Bueno, primero Una situación Por eso, bueno Situación Claro Estás en Un bar Pero no es un bar Tipo así nomás Es un bar como elegante Y Y nada, eso Y es a las 8 de la noche Pero después de eso El chico te va a decir De ir a su casa Te pondrías algo Bastante cómodo O muy ajustado Que capaz te cueste tiempo Sacártelo Es muy complejo Es muy río Voy a poder jugar Mami también Y es invierno o verano Todo el chat puede jugar Es invierno o verano Es verano No, es invierno No, es invierno Es invierno Hacen 9 grados de mínima Y 15 de máxima Ok, entonces Para las 8 Hacen tipo unos 11 grados Claro Ok Me pondría Para ir a un lugar arreglado Capaz Tipo Un pantalón de cuero Con Borsegos O texanas Yo sería como Britney John Con una bombacha grande ¿Qué tiene que ir La bombacha grande a ti? No vi la peli Para que salga rápido Bien, Betty Bien Ya vamos O una pollera, Betty Claro Bueno, texanas Pantalón De pantalón de cuero Algún Top arreglado O tipo Polerita Arreglada Y bueno Y campera Campera grande de cuero ¿Vos? ¿Yo qué me pondría? Pero un body No, es más incómodo Sí, no Body no Body sale rápido No, es para Miri La pregunta ¿Vos? Yo no te voy a pensar ¿Yo? ¿Qué me pongo? Sí Un pantalón Lindo Así como arreglado Un topsito Una campera Y todo Unos borseos Ok Yo me pondría Unas cancán negras Pollerita Y un remerán Y una campera arriba Y unas zapas ¿Vos, Poppy? Yo me pondría Un pantalón negro Abajo Depende del lugar Si era medio elegante Me pondría botitas negras Me pondría Un top Tipo corpiño ¿Viste? De esos que son como Encajecito Que también puede ser de top Eso y un blazer arriba Ok Banco Banco la situación, eh Seguimos Otra carta Sacate otra carta Saco otra Vale Dice ¿Quién de los presentes Tendría la mejor química sexual Con Elegir el nombre De uno de los jugadores Y todos responden Miri, Cami Bueno, uno Pon aquí una persona Y todos decimos ¿Quién tiene mejor química Con esa persona Según nosotros? Eh, Miri Epa ¿De acá? Sí ¿Quién de...? El juego de barburea Claro Saco que no quiere Qué triste amor Ustedes tienen que decir O sea, nosotras Pony y una mini bucanera Mami ¿Pero qué hacen culo? Está bien, boludo Eh, para mí ¿Con quién tendrías más? A mí con Cammy Para mí con Milly ¿Con Milly? Sí, no sé por qué A mí con Cammy Para mí con Cammy también Es una alfilea Ay, con alfilea Yo las veo como... Estoy jodiendo No lo haces Aunque sea verdad No me lo digas Ah, la lastimás Sí Estoy jodiendo, lorada Ah, toma esto Me quedé con esto en la mano Ponela allá ¿Figaste con la del Mientras Tanto? Sí, o querés vivir el Mientras Tanto también ¿A mí te quedaste con eso? Sí, en la que ve acá Ay, a mí me pensé que te habías quedado Con lo que dijo mi mamá Si pudieras ver el futuro Digo, tu futuro Vincular ¿Qué te gustaría saber o ver? ¿A vos qué te gustaría? Mira, a mí como voy a estar el año que viene En dos años Muy general ¿Cómo? ¿En mi futuro, boludo? Sí, bueno, pero más específico ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría ver en tu futuro? Las personas Sí Ah, en los vínculos Claro Sí, vincular Sí, no sé En la familia ponerle Ah, claro O con Sofi O con tus amigas No, en general Todas mis personas importantes Pero nadie te dijo eso Ay, no, pierdo un concepto Siempre se le complica Se le complica Nunca Nunca me entendía mucho Bueno, si pudieras ver tu futuro Sí Vincular Ya sea con amigos Con novia Con tu tío Con tu abuelo Con el que sea ¿Qué te gustaría saber o ver? Con algo más específico Bueno, me gustaría saber Si vamos a seguir siendo amigas Ponele Eso O si voy a seguir estando con Pedro Por ejemplo Yo quisiera saber si estaría de nuevo Claro Ah, te agarré Yo eso Yo quiero saber eso Si alguna vez voy a estar de nuevo Ok, ¿y vos? Yo ya dije Si vas a seguir siendo amigas Si vas a seguir con Pedro Sí, yo sé Yo vería Lo de Si vas a seguir con Sofi Si voy a seguir teniendo A mis dos mejores amigas Y ¿Cómo estaría mi familia? Esas tres cosas Le damos Un poco larga Igual es lo que quiero Si no me dan esas tres cosas No, bueno Yo sí tengo que elegir una sola Quiero Me gustaría ver si soy mamá Sí, tengo un hijo Ay, qué lindo eso ¿Hay algún artista musical Que te avergüence Admitir que te gustó? ¿Y yo qué, Mili? Pero, mami ¿No viste que yo dije Lo de la familia? No te escucha Pupi no es larga Dice ¿Qué significa eso? Es la concha de mi puta madre ¿Qué? Haciendo que se me vieron Las de dientes No, no se vio nada No, no se vio ¿No? Ok Pupi no es larga ¿Qué quiso decir? Bueno, dale ¿Hay algún artista musical Que te avergüence Admitir que te gusta? Pon una canción ¡Po una alambre! Pablo, ¿La alambre Te avergüenza? Ah, entendí que te gusta Casi te mato Había todo Al revés Entendía Alguien que me agrega No me da vergüenza No me da vergüenza a nadie ¿A ustedes? ¿Alguien que te avergüenza? Claro, no Alguien que digas Uy, me da mucha vergüenza Claro, no lo digo Porque, no Porque, claro Ay, mami ¿Qué decís? Salí, mami ¿Qué dice? El elegante O sea, un canote Igual ¿Elegante? No, pero Está peor El elegante Pobre No le tenemos esa Yo escucho a Isa González Pero como no la conoce nadie No lo cuento Y una vez Mili Y cuando la escucho Solo cuando estoy sola Y una vez Mili Estaba del otro lado de la puerta Como que ya había llegado a casa Y me escuchó escuchándolo Y me quedé tipo ¿Alguna vez Te rompieron O rompiste el corazón? ¿Qué sentiste al hacerlo? Hola, papi ¿Y cuándo te lo hicieron? No tantos ¿Alguna vez qué? ¿Te rompieron? El corazón ¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Y o cuándo te lo hicieron? O sea, si alguna vez sentiste Que te lo rompieron O vos te rompiste A mí me lo rompieron A mí también ¿Y qué sentí? Nada, excepción ¿Qué vas a sentir? Le pegamos una piña Es horrible Lo matamos ¿Quién te dijo eso? No se puede decir Ahí voy al baño No, a mí es que hace años El vino ¿Vos? ¿Qué cosa? Ah, si quieren No, la me loco ¿Y yo? Sí No, no tengo problema ¿Pero qué preguntaron? ¿Quién te rompió el corazón? Ah, ¿quién? O no, ¿qué sentiste cuando te rompieron? O si vos lo rompiste Y fue muy feo Ah, ¿en serio? Ah, no, no, no No me salió Eh, no, no Es una situación muy fea ¿Estás enamorado? ¿Te enamoraste? Elegí un jugador para que responda esta pregunta Bueno, respondamos todos Dale Yo no ¿Vos? Yo sí Yo no Yo sí ¡Cami! Vas a parar Pregunta si estás enamorada Ay, sí, un poquitito Un poquitito Pero apelitas Apelitas de sí Un cuarto ¡Para verás con la Nina! ¡Sí! ¡Hola, Nina! ¿Qué te gustaría saber sobre mí? Elegir a un jugador para que responda esta pregunta Vale ¿Qué te gustaría saber sobre vos? Sí Pagarás un chip Si Vas a oler a la persona De ayer Si voy a ver A la persona Volver Ah ¿Y en qué sentido? Sí Tipo Arreglar O sea, no casualidad, obvio Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se nos dio, loco! ¡Se nos dio! ¡Se nos dio! ¿Con qué palabra me describirías Según la primera impresión que te di? Peticita A mí me cayó medio como el orto Yo peticita Pensé que eras muy alta Ah, la primera impresión que me di Tipo Si me caíste Sí, la primera vez que le dije en tu vida ¿Qué pensaste? Ah, ok Bueno, yo la dije Pero ahora me cae re bien La amo mucho, mucho, mucho Es una palabra que pensaste cuando la viste Ok Ortiva ¿A quién? A Pupi Ah, no, Ortiva no Para mí No, pero en ese momento Ahora Ahora hay otra faceta Claro Otra faceta Que es Es increíble Es increíble Es una locura Bueno, la voy a dejar esta porque está buena Mi esposo viajaba por decir a Ortiva A Pupi cancelada Cancelada ¿Cuál es tu momento del día preferido para tener sexo? Betty Eso duro trántrico Betty Betty Vete de aquí No, Betty responde No, Betty Mami no responde No responde Si el chat Si el chat quiere saber su respuesta Tengo que llegar a 100k Para mí Lo mejor es a la noche ¿La qué? ¿A la noche? ¿A la noche? ¿A la noche? Noche Sí 100% no hay Bueno ¿Te acordás quién fue la ¿Por qué estoy sacando todo eso? ¿Te acordás quién fue la primera persona que te atrajo sexualmente? ¿Qué te gustó? ¿Quién fue la primera persona que me atrajo sexualmente? ¿Qué me gustó? Su cuerpo Yo, Padre Yo estoy diciendo ahora lo de Voz en inglés No responde ¿Qué dijo? Escuda ¿Quién se está traduciendo? Dale, todo Dale, lo traductora Yo no tengo que responder sola ¿Quién la primera vez? No sé Alguno cuando era chica Y no sé su cara Yo me acuerdo que fue en la primaria Claro, en la primaria ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿O sea, primero? Claro ¿No dice quién y cómo? ¿O quién y por qué? Bueno, ya está No importa Agarrando mensajes de mamá Ay, pero parece que los borré yo Miri, aclará que sos vos borrándolos Ay, mami, soy yo Soy yo, no es Sophie Soy yo, no es Sophie Aviso Tengo el celular de Sophie Aquí Acá Te escribí tres rasgos de personalidad que te gusten de una persona Vos ¿Que me gusten de una persona? Sí Rasgos Ah, me guste de Sophie Ay, milagros, tío ¿Qué es la persona? El tamaochi En general ¿Qué te gusten del tamaochi? En general Me gusta Que tengan lindos ojos Que tengan rasgos físicos Que tengan rasgos físicos Ah, de personalidad De personalidad Sí Ok, de personalidad Que sean empáticas Graciosas Y que me cuiden Oh, que me cuiden Que me cuiden como un tamagotchi Mili es un tamagotchi Sí, madre Mili, literalmente es un tamagotchi A ver que lo pienso Estoy mal Yo voy a empezar a decir tamagotchi A ver ¿Sentís que la química sexual con una persona Se puede ir construyendo? ¿O es algo que sí o sí Debe darse en el primer encuentro? No, se puede ir construyendo Se puede ir construyendo Sí, sí Retuit, same Fab Fab, citar Va otra La sacada de verdad queda perfecto No, es que me afecta estar así Porque se me cae el coso Y entonces me cuesta pensar Y estar así Me costaba Es mucha accidente a lo mío Ay, todo Compartí tres actitudes no sexuales Que te erotizan Uy, el vino tinto Actitudes Un fernet gigante Sí, actitudes Sí, actitudes Actitudes que erotizan A ver Ver a Messi jugar fútbol Para mí Ver a la persona Que te gusta manejando Ay, para mí ¿Sabes qué? Cuando estaciona Tipo, ¿qué haces? Ah, es buena esa Es buena esa, ¿eh? Que te cocine Que te haga el desayuno A la mañana Ay, a mí Y comértelo después Pero te erotiza, Mili Que alguien te cocine Te calienta Sí, porque cuando prende la arnalla Así, así Cuando mueve el huevito Cuando mueve el risotto No puedo hablar más No puedo hablar más Porque me da una censura Acabando Si nos encontráramos Por primera vez hoy Nos haremos amigos ¿Por qué? Sí Sí A mí sí Somos todas personas Como muy Sí, re Si charlamos Si charlamos Si charlamos Si charlamos Sabes que Somos sociales todas Somos friendlies Yes Friendlies Oh, Pupi también Las vuelve a guardar En la cajita Sí, sí Porque está en la razón Para responder Entre la razón Y la emoción ¿Por cuál te sueles guiar Para tener un encuentro sexual? ¿Por qué? La emoción La emoción Sí, sí Porque no me pongo a pensar Ahí en el momento Tipo, ah, qué me conviene O por qué sí Por qué no No, emoción Claro, emoción Calentura Sí, no, claro Emoción Emoción, emoción Está Kiki Hola, Kiki Hola, Kiki Vamos, Kiki 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 Kikikun 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 Nos vemos en unos días, amiga Te amamos, Kikikun Te extraño Vale Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Sí, yo Ay, sí Del 1 al 10 ¿Qué tan abierto emocionalmente Me percibís A compartir mis sentimientos Con otras personas? Pero, ¿ahí no abierto? Ah, mira Estaban a prender la calefacción Ah, mira No, ya No, ya No, ya No, ya No, ya Estabas mirando así No sé qué eres de muerto Estabas mirando así A la luna Me aturde de estas truelas ¿De qué dices? Del 1 al 10 ¿Qué tan emocionalmente abierto Me percibís a compartir Mis sentimientos Con otras personas? Del 1 al 10 Menos 100 Menos 100 Menos 100 Menos 4 ¿Qué cosa compartir qué? ¿Sentís que Pupi es una persona Muy sentimental Que está abierta Para otras personas Sentimentalmente Para poder expresarles? O sea, si mostrar sentimientos Sí, exactamente En un puntaje Tengo que decir De 5 Gracias O sea Porque tampoco te conozco tanto Y entonces digo No sé No charlábamos tan profundamente Es verdad Pero sí Eh, pará Pará, pará Si nos vemos así ¿Cuánto pensás que es Miri? Miri? Sí ¿Cómo cuánto pensás? Claro Un 6 ¿Cami? Un 3 ¿Un 3? Ay, no, no me la conté Le erré No voy a decir nada Porque Sofi va a decir lo mismo ¿Sofi? ¿De Cami Miri o de quién? No, no, no De Pupi 0 Pero ya la conozco Pupi a vos Ah Sofi Un 4 Yo Vos Un 5 Números bajos igual No, pero muy muy bajos Porque no nos cuentan nada ¿Cómo? Es que no nos Eh No, pero poné Nosotros está bien Porque no nos conocen Claro, sí, obvio Claro Ok Y ahora iba a decir otra cosa Que nos dirigamos todas Ok, vos A ellas dos Claro, es que lo hiciste Entonces Una persona dice de todos Otra persona dice Por partes Tipo en cuotas Pupi algunas Yo digo después de ellas dos Te puedo dar y decir Es yo de todas Vos de todas Claro Ok, bueno Vamos a eso Ok, bueno Eh Vos Millie 10 Pupi 1 2 Yo les expreso todo Eh Millie No te conozco Pero siento que un 6 también te haría Como un Pupi Y de vos siento un 9 No te voy a abrir mucho Yo siento que Cami no cuenta nada Pero contar ¿De qué cosas decís? No, pero A tu pareja Ah, a tuyas No, no es a tu pareja Ah, que general Es a tu pareja Ah Es demostrar tus sentimientos Al mundo Ok Listo ¿Voy yo? Sí Dale Ok, Sofi Eh Un 8.50 Diría ¿Cuál era la pregunta? Eh Ah, ya me acuerdo Ah, del 1 al 10 ¿Qué tan abierto emocionalmente Compartís tus emociones? Tus emociones Bueno Tus sentimientos Un 8.50 Eh Sentimientos Cami Un 10 Y Midi ¿Qué tanto compartís tus sentimientos? Midi Un 9.50 Ese 50 que queda Le des como que romper las bolas Para que te cuente Pero después te cuenta todo Y no para por 3 horas Y Pupi Eh Un 5 Para mí Es como que Hay que insistirle, 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 insistirle Pero después como que te dará todo ¿Sí? Sí Ah, con 4 te di 4 te di Bueno Bueno, una más Bueno Eh Midi Sí Eh No, Pupi me pareció un Un 5 Un 6 Total malo De Cami Un 10 Sofie Eh Un 7 Y Mili Un 9 Amigos Eh Pupi un 5 Porque no la conozco mucho Eh Vos Vos Y también Siento que es un Opino Opino Punteo Sí, volví a ver Vos Un 9 Porque depende del día Sí 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 Sofie Un 7.50 Y me di un 10 Ok Bueno, lo hicimos todo No, lo hicimos todo No, lo hicimos todo Ya lo perdí Es que capaz depende con quién Claro, también es eso Para mí está arroso con todos No, eso es verdad Igual Eso es verdad A ustedes dos Claro Claro Son amigas de una banda Y podemos hablar Todo Claro Sí También nosotras dos Somos amigas de así, ¿cuánto? Dos años Dos meses Un mes Te conocí recién Por stream ¿Tenés alguna frase o comentario que te caliente? ¿Cuál? Ay, yo si la digo Mili tiene todo anotado ahí Yo si la digo Me sensuero Frase o comentario Que te caliente La mía es Qué rico cocina O qué rico que lo haces Kiki un menos 1500 Literalmente Kiki hija de puta No me calientan los comentarios Sinceramente Otro No, eso es mi idea Ahora no me acuerdo No sé yo Ahí me decís Uh, Tomagotchi Yo te pongo Tomagotchi Tomagotchi ¿Qué prefiere? Agus Subir fotos En Tinder O sea, yo Pupi ¿Qué prefiere Pupi? Subir fotos en Tinder Sexys o divertidas Sexys Sexy Todos los jugadores que traten De adivinar Mira, te estoy sin ninguna teta Se mete la mano en la teta Pelotuda Me estaba picando En la alcancía Se mete la mano Me estaba picando Tanada Sí Vos que mirás No, mirás todo así Mentira, mentira Ah, todos los jugadores Tenían que adivinar Igual Y vos ya lo dijiste Puta Vale, ya está No importa Vos dijo Sophie primero Ah, bueno Estos también me hicieron sexy Si fueras del sexo opuesto ¿Harías algo distinto A lo que haces Actualmente? No ¿Habitualmente? Actualmente Si haría algo distinto Sí No No, creo que no No, yo ¿Harían algo distinto Si fuera Si fuera un hombre Yo? ¿Yo haría algo distinto Si fuera un hombre? No sé si los hagan No, hacer pis Hacer pis distinto Yo ahora mismo sentada Si fuera un hombre También solo paré las contras Pero Yo me haría parada Y la típica Caminar de noche y solo Nada mal Claro Ya me miraría el pito La primer día Me lo mediría Me lo mediría Yo diría Ah, no No te lo revolvería Se va a probar arriba Uy, sí Yo me haría jugadora de fútbol Claro Igual siendo mujer También se puede ser Vale, no importa Tu peor borrachera ¿Cuándo, dónde Y con quién estabas? Ah, la tuya La de Mordel Plata Cuando te bañó Selly Ay, sí Creo que es esa Te bañó Selly Mi peor borrachera Es verdad Me la contaste La subió al vlog encima Sí, sí Creo que esa fue Una de las Pobre Selly Vuelve las cosas que vio Selly ¿Ves? Yo quiero salir con una mili Y que tome Este día estaba sacada Igual Fue el primero y único día Que hizo eso No, ese día Estaba por una cachola Estaba desquiciada Ese día nació Y murió ese día Claro Esa mini murió La boliche duró dos segundos Y se fue al macro O sea Y después vomitó y murió Ay, qué burda Carro burdo No, literalmente quería ir Estaba en el moriche ¿La peor? Sí Yo que de varias No sé Yo la peor fue cuando Vomité en mi cuarto Tipo en el piso O sea No en el inodoro Tipo El piso de madera Que tu mamá lo limpió No, 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 no ¿Por qué seguiste durmiendo? Sí Yo no sé qué pasó Contá, contá No sé que lo limpió ¿Qué? Contá Es que realmente no tengo recuerdos A mí Miri me dice el otro día Boluda Me parece que vomité O sea Siento ese recuerdo de entrar Vomitar Y irme a dormir Y que a la mañana Tipo Mi mamá me lo limpió Y no me dijo nada Tipo Nadie lo puso No, no es ruina Sí Mi mamá me mata Volaste Me levanta Seguido todo el tema Yo dije No le quiero decir Porque capaz no pasó Mirá eso que la hallaste Claro Entonces dije Bueno, no, no hay nada de esto ¿La tuya? Ah, la conté mil veces Cuando quebré En la O sea Yo viví Ay Dios Dormía en la cama cucheta En la de arriba Y quebré en la de abajo Que era la de mi hermana ¿Y ella estaba ahí? Es el cabillo así No, se despertó Me puteó De una manera Ay, aparte Re feo Estar tipo Echa mierda Y ahí arriba Como que estás remareada Me mandó a la mierda Me mandó a la mierda Como nunca Bueno, última Te volvés millonario ¿Qué harías Para el resto de tu vida? Viajar por el mundo Ah, criptomoneda Tavis por el mundo Tavis por el mundo Sí, viajar por el mundo Y tener un hogar De perritos Ay, hermoso, amiga Y el gatito Sí, yo también Viajar Viajar por el mundo Viajar por el mundo Y llevar a toda mi familia Yo comprar mi propia casa También Una casa propia También ¿Cuál pensás Que es el tipo de persona Que me atrae? ¿Por qué? Elegí un jugador Para que responda esta pregunta A ver Vamos a cambiar un poco Cami Que yo pienso ¿Qué tipo de persona Te atrae? Sí Los hombres más grandes Y... Y rugbyers No, no Para mí Futbolistas Eso Hombre más grandes Futbolistas Ok Bueno gente Cerramos este especial Gente Gente Uy Bueno gente Nos vamos Voy a contener a Pupi Prende Pupi Ahora Muchas gracias Por estar a todos Muchas gracias Por donar Muchas gracias A la gente Que vino Mis invitadas De honor Qué locura Los amo mucho En serio Aposta mucho A la gente Que se quedó Y todo eso Ahora ajusteo a Pupi Así que no se vayan Aposta los amo Mucho 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 Y el domingo Se viene vlog De mis De mis dientes Así que no se lo pueden perder Eso de la dura Voy a estar así Hasta el domingo Los amo Mucho 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 Muchísimo Chau Adiós Nos vemos ahora Ah tengo que cortar Mal olvido Chau gente Los amo